Entonces, ¿cómo manifestar dinero? ¿Cómo materializar dinero? Hay que darse cuenta que cuando uno se entra en preocupación, cuando uno entra en la mentalidad de la programación que está programada en nosotros de carencia, que es la programación que corre por toda la sociedad. Cuando uno está en esta programación, uno está en separación. Uno se está separando de lo que uno realmente es, que es abundancia. Uno es más rico que todo el dinero en todo el mundo. Uno realmente es mágico. Un portal divino. Esencia pura. Y cuando más nos purificamos, cuando más nos alimentamos con la naturaleza, en todo sentido, no solamente alimento físico, energía natural, cuando más nos purificamos y más dejamos entrar, cuando más programamos el subconsciente con esto, más vamos a sentir esa riqueza y esa esencia pura, y más vamos a elevar nuestra frecuencia. Y esto es como manifestamos dinero, recordándonos de lo que somos, nuestra esencia. Somos energía, dinero es energía. Cuando elevamos y decimos, sí, yo soy rico, ya soy rico. Yo soy todo y lo que soy puede ser único, especial, puede cumplir mi propósito. Cuando uno eleva la vibración, uno atrae ciertas vibraciones de mismas frecuencias. Entonces, uno, cuando sabe lo que es, cuando uno estudia su astrología, hagan su carta natal. Por favor, mis reflejos, háganlo, porque esto les va a brindar un montón de entendimiento sobre lo que son. Aunque no lo crean, yo no lo creí, pero, yo no lo creía, pero, es fundamental para conocerse y saber para lo que uno, saber por qué uno está aquí. Tu carta natal te va a brindar un montón de de introspección sobre el asunto. Entonces, cuando lo conocemos, cuando sabemos que somos ricos y que somos únicos, vamos a entrar en nuestro propósito. Y es aquí cuando entramos en unión, no en separación. Entramos en decir, sí, ahora estoy bien en este momento. Nunca pasé hambre. Algunos sí pasaron hambre, pero eso es su propio karma, ¿no? Sus propias decisiones, sus propias creencias falsas, sus propios miedos, hicieron que manifiesten eso para ellos. Su propio olvido hace manifestar su sufrimiento y eso es la sociedad, un conjunto, una conciencia colectiva de olvido, de pobreza, de una energía bastante baja, ¿no? Entonces ven las síntomas de desconexión, que es el sufrimiento, la pobreza, el crimen, la dualidad, la separación. Demasiado energía masculina. Desbalance. Hacer, hacer, hacer. nunca piensan en que somos energía y que tenemos que volver dentro para darnos cuenta de lo que somos realmente, porque este cuerpo físico solamente es una ilusión de la mente, como toda la realidad que vemos. no hay nada de ahí afuera en sí, sino que es todo un reflejo de nuestra propia energía, es todo una proyección de nosotros mismos que nos está mostrando lo que somos. y esto es la conciencia de Cristo, y esto es la conciencia de Cristo, mis amigos, esta es la conciencia de I am, la conciencia de yo soy, el todo. Cuando, entonces, al elevar la conciencia de esta manera, con todas estas cosas, con todas estas energías altas, vamos a, naturalmente, atraer lo más elevado en nuestras vidas. Uno entiende que, yo estoy bien ahora, en este momento, no me preocupo, no me separo, no entro en la mente, en la preocupación, no entro en pensar en otro momento que no está aquí ahora, porque ahora es aquí ahora, en este presente, en este momento instante, estoy muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si, como yo estoy bien, yo puedo ayudar a otros que no están bien, y es ahí donde uno entrega su realo, uno entrega su propósito, su don. Cuando uno ilumina, y es lo que uno es por completo. Cuando uno brilla y siente esta pasión, cuando uno sirviéndose a sí mismo, sirve a los demás, es aquí cuando estamos brindando un flow, un outflow, un flujo hacia afuera. Y, entonces, al brindar, vamos a tener que recibir, es la ley de dar y recibir, causa y efecto. Todo es un flujo, todo ser natural cumple este flujo, se sirven a ellos mismos, y al hacer esto, al servirse a ellos mismos, están sirviendo al todo, creando un balance, un homestasis. taxis. Entonces, aquí estamos actuando en unión, ¿ven? No en separación. Cuando uno está olvidado, uno empieza a preocuparse, uno voy a poder pagar el alquiler, pero ese día no está aquí ahora. no tengo el dinero hoy, bueno, yo sé que voy a tener el dinero, porque yo sé que merezco vivir, y que soy un ser de alta energía, que merece la energía. Uno tiene que empezar a dejar la mente lógica, y entrar en multidimensionalidad, entrar en lo desconocido, que es la magia de la vida, que es donde todo ser natural, que está conectado con la tierra, y con el universo, porque la tierra, y el universo, y el sol, y todos los planetas, están conectados, y son, están unidos, y son toda energía. Al igual que todas las células de tu cuerpo, todo es comunicación, luz, entonces cuando uno realmente entiende, y se conecta con esto, y uno es uno, con toda esta unión, uno realmente es el todo, y uno prospera, uno prospera, a proporciones increíbles, so amazing, es pure love, es puro amor, y esto es lo que somos, no estamos separados de nada, uno cuando empieza a, ven que la sociedad, nos programó a vivir de esta forma, nos programó desde la infancia, desde la escuela, a pensar siempre en el futuro, que vamos a hacer en el futuro, que vamos a hacer, en vez de seguir nuestra felicidad, y nuestra, y nuestro entusiasmo, y nuestras ganas, en el ahora, y seguir las, indicaciones, del cuerpo, seguir la intuición, no, nos dicen, no, tenés que comer esto, por día, tenés que, comer tres veces al día, tenés que, tomar estas vitaminas, tenés que hacer esto, y esto, y esto, todo esto nos desconecta, de nuestra intuición, y nos, crea bloqueos en el cuerpo, crea bloqueos de flujo, la sociedad, es, un, una pobreza de olvido, es, una energía estancada, y te bloquea, por esta razón, uno estando en la ciudad, más si uno es sensible, más si uno ha, experienciado toda la pureza de la vida, y la magia de la vida, uno no puede estar en la ciudad, uno siente la vibración tan caótica, desbalanceada, toda la gente olvidada, toda la gente, estresada, en preocupación, tratando de hacer cosas, sin entender la energía, sin entender como nos afecta la energía, y que estamos en interacción, perpetua con el todo, y si estamos en un lugar, lleno de cemento, lleno de bloqueos, cuadrados, que no dejan, donde ven cuadrados, en esta existencia, mis amigos, no hay ningún cuadrado, en la naturaleza, todo fluye, todo hace, todo, todo, es, movimiento, flujo, todo está, en su expresión máxima, y nada queda atrapado, siempre hay, energía, en movimiento, entonces, mis amigos, no hay que olvidarse de esto, uno en la ciudad, está bloqueado, y por esta razón, es tan difícil, despertar en una ciudad, sentir lo que es la vida, en una ciudad, porque la ciudad es anti vida, para que la ciudad, sea una ciudad, tiene que ir, perfectamente, en contra de la vida, tiene que siempre, quitar recursos, gastar energía, depletar, robar, 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 matar, destruir, para poder, sustentarse, insustentablemente, insustentablemente, es, pura resistencia, y uno en ese ambiente, en ese ambiente, está en plena resistencia, uno no está, en su estado natural, y por esta razón, hay, envejecimiento, tan, rápida, de la población, es la razón, por la que la gente, mediocre, común y corriente, de la calle, se ve tan apagado, se ve tan, no vital, no se ven brillando, como un ser humano, tan mágico y divino, tiene que ser, somos algo tan increíble, mis amigos, somos, dioses, que tenemos la capacidad, de co-crear, con este universo, conectado, con las leyes universales, y, bueno, todo está en un olvido, todo está en un olvido, tenemos que dejar la mente, la sociedad, la ciudad, es pura mente, y nada de corazón, es solo, energía masculina, hacer, 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 el desbalance, de la masculinidad, destruye, destruye, fuerza, resiste, no contempla, y no observa, las cosas como son, con objetividad, entonces, cuando uno se balancea, de esta forma, y uno se centra, en su energía, uno se entiende, uno se ama, uno va a atraer, uno va a atraer, todo, en su vida, cuando uno brinda, y da, desde el amor, uno ayuda, uno asiste, a las personas, yo lo hago, con este entendimiento, de lo que soy, yo he recibido, un montón de cosas, inmensas, en mi vida, que me ha eliminado, y estoy tan agradecido, que comparto, yo lo que recibo, flujo afuera, y más recibo, flujo afuera, y estoy en un constante flujo, y así funciona, con la naturaleza, que es un flujo constante, movimiento, como dije, y de esta forma, mis amigos, no tengo miedos, aunque si mi humano, mi ego, mis programas, corren, cada vez menos, pero tarda tiempo, en el olviderse, pero ahora estoy en confianza, no siempre estoy, tan en confianza, y en tan entendimiento, hay veces que, digo, no puedo gastar todo esto, en toda la fruta que compro, que está muy caro donde vivo, pero, y bueno, me surgen estos programas, pero cuando salen, yo los veo y digo, esto no es verdadero, esto no es verdad, esto no es amor, esto es carencia, esta es la programación, del dinero, porque todos a mi alrededor, están preocupados por el dinero, están preocupados por sus, saldos de, todos dicen, no puedo gastar tanto, pero yo gasto, porque hay gente que me ve, y dicen, wow, como, todo eso vas a comprar, y, y yo, y es como que toda la energía, alrededor mío, me hace pensar, oh, me influencia, no voy a mentir, me influencia, porque estoy en interacción, con la energía, una energía muy fuerte, de una energía colectiva, y, yo mismo me entro a dudar, yo mismo entro a dudar, y, bueno, es, uno tiene que iluminar luz, sobre estas programaciones falsas, con su conciencia, y uno tiene que, cuando las observa, no identificarse con estas, cosas que salen, sino brindarle luz, y entendimiento, y verdad objetiva, y cuando uno hace esto, uno cada vez más, está dejando salir los programas, lo mismo pasa, que cuando uno, se pone negativo, cuando uno, actúa, de forma, de forma, negativa, cuando uno, actúa desde sus hábitos, desde el enojo, desde sus, de las cosas que uno, no puede, controlar, uno tiene que observarla siempre, y, cuando uno más, eleva su conciencia, más, estas cosas van a pasar, para que, uno las vea, y los deje salir, uno tiene que decir, bueno, esto no está, en resonancia conmigo, lo voy a dejar salir, no lo quiero para mí, lo dejo salir, chau, yo no quiero, tener esta energía, porque yo sé lo que soy, entonces, uno tiene que largar siempre, toda esta negatividad, brindarle conciencia, que es luz, iluminar todas estas oscuridades, que van a salir, y salir, y salir, y uno tiene que, siempre estar atento, y observando siempre, porque todas estas son pruebas, que la vida te muestra, así que me fui por un, un, un montón de cosas, dije un montón de cosas, pero así, flujo yo, y, al mismo tiempo, ato todo, vuelvo siempre a atar todo, y así me gusta hacer las cosas a mí, porque todo es, nada es lineal acá, nada es lineal, es todo, un movimiento en círculos, pero vuelve a lo mismo, todo se conecta, todo lo que he vivido, vuelve a lo mismo, y, bueno, es todo lo mismo, como manifestar la energía, como atraer la energía, que puede ser también dinero, pero también puede ser fruta, también puede ser, todo lo que uno necesita, uno lo atrae, de la manera más, inesperada, inesperada, y así es tan lindo vivir, vivir en los conocidos, siempre sorprendiéndose, y yo creo que, bueno, esto es la vida, esto es vivir plenamente, sin rutinas, sin planes, porque la vida, la vida no es lineal, es multidimensional, ¿me entienden? es multidimensional, no es lineal esta vida, y la sociedad, bueno, vive en rutinas, y la rutina, como se dice, mata, porque es tan, es tan lejano de nuestra esencia, y rompe con todo lo que somos, nos desconecta, nos aburre, porque siempre estamos viviendo, uno puede vivir bien, digamos, todos los meses, con dinero, pero en el fondo, uno sabe que, uno no está viviendo plenamente, uno siempre está en lo mismo, y uno se está, está viendo el tiempo, está viendo el reloj, y uno está queriendo que las horas pasen, y eso no es vivir, mis amigos, no, 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 y, y por esta razón es tan mágico vivir, en lo desconocido, al principio, al humano, a nuestro ego, yo le llamo, humano al ego, a nuestro ser bajo, le va a dar miedo, le va a dar miedo, vivir en los conocidos, mucho miedo, a mí me dio, eh, mucho miedo, pero fue como el universo, que me, me esforzó, porque yo, mandé la intención, de vivir de esta forma, de vivir en verdad, y la, el universo me, me esforzó, y yo sufrí un montón, tuve que, desapegarme un montón de cosas, y, todo lo que dejé atrás, todo lo viejo que dejé atrás, todo lo asegurado que dejé atrás, todo lo que yo me estaba atando, solté, y ahí, y ahí pude, recibir, y, fui dejando un montón de cosas nuevas, entrar en mi vida, y fue increíble, fue muy inesperado, y así, y así sigo viviendo, trato lo mejor que puedo vivir de esta forma, siempre, como dije, vuelven los programas viejos, porque esos programas, están, engranados, están, tan sujetos en nuestra memoria, akashica, en nuestro ADN, está tan dentro de nosotros, porque dentro de nosotros, está la memoria, de todas las experiencias del universo, porque ADN es memoria, contiene memoria, y es lo que, todo lo que vemos, tiene ADN, es lo que, es la expresión, ADN, expresa lo físico, y es todo lo que vemos, entonces, tenemos todo esto en nuestro ser, y tenemos que, bueno, desintegrarlo, mandarle luz, conciencia, purificarlo, detoxificarlo, esto sí, está manifestado físicamente, en nuestros cuerpos, entonces, uno tiene que detoxificarse, en un nivel muy profundo, soltar todas estas, mentiras, estas creencias falsas, y, bueno, lleva tiempo, lleva esfuerzo, y dedicación, hacia la vida, hacia lo correcto, hacia el objetivo, y, yo creo que esto, es lo más, honrable, y esto, es vivir, la vida, como se debe, ¿no? Completamente conectado, con la magia, con la magia, que realmente son, que es un ser único, y especial, único, 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 y tan especial, así que, así que, creo que, dije todo lo que quería decir, gracias, gracias por estar conmigo, mis amigos, lo aprecio un montón, gracias por su atención, y, muchísimas gracias, por comentar, y por conectar conmigo, lo aprecio un montón, y me inspiro a seguir, espero que ustedes, absorban esto, y lo pueden devolver, de la forma que, más les, a, el, a bien, ¿no? así que, muchas gracias, nuevamente, lo aprecio un montón, desde el corazón, hacia ustedes, mucha paz, y hasta la próxima, Lifer TV, peace.